Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, bienvenidos a Pablitos Vlogs. Bueno, estoy muy, no sé, estoy nervioso, la verdad es. Estoy, no sé, emocionado, se puede decir. Bueno, no emocionado, pero me da miedo. Porque hice el mío, hice el mío, hice un reto en Facebook que se trata de 500 likes. No, si el estado llega a 500 likes, 20 comentarios, 20 compartidos, yo metíme el pelo rubio. Bien, entonces pues vamos a ver qué pasa, que hay un delimite hasta mañana a las 10 de la noche. De la mañana, perdón. Y vamos a ver qué pasa. ¿Te imaginas yo con un pelo súper bueno? Pues vamos a ver y ya sabrán, todo va a quedar en video y lo vamos a subir, claro que sí, para que ustedes estén al pendiente de qué pasa con esto. Que son retos para divertirnos y sobre todo para todos los que me ven, ver algo nuevo y que se diviertan junto conmigo. El fin es divertirnos. Vamos a ver qué pasa.